Nos vamos para el barrio 7 de agosto, esto es en la localidad de Barrios Unidos y es que allí la comunidad se percató de unas bolsas blancas, la verdad estaban bastante sospechosas para esas personas, llamaron a las autoridades y allí realizaron este macabro hallazgo de un hombre sin vida que aparentemente tenía varias laceraciones en su cuerpo, estaba en lugar lleno de sangre y allí llegaron las autoridades del CTI para realizar el levantamiento del cuerpo. También la policía empezó a revisar cámaras de seguridad para saber quién fue la persona que dejó a este hombre allí abandonado y para darle pronta captura. Un hecho escabroso alertó a los residentes del barrio 7 de agosto de la localidad de Barrios Unidos, quienes se percataron que en una carreta que sirve para llevar reciclaje contenía algunas bolsas blancas y con un color rojizo, que al descubrirlas se halló el cuerpo sin vida de un hombre y quien al parecer tendría varias heridas en su cuerpo. Así es, la comunidad informa de que se encuentra al parecer un cuerpo sin vida en una carreta, inmediatamente llega la patrulla del sector, verifica y se encuentra efectivamente un cuerpo sin vida. El CTI de la fiscalía llegó al sector para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar pruebas que les dé una pista de quién dejó el hombre fallecido en la carreta. Sí, se están realizando las labores de vecindario para verificar si hay videos de cámaras de seguridad o algún testigo que nos pueda indicar de dónde salió el cuerpo y cómo llegó a este lugar. Las autoridades investigan si el hombre era un reciclador o si era conocido del sector y si se trató de un ajuste de cuentas. Eso en ese momento es materia de investigación, está por establecer. La vía estuvo cerrada por algunas horas, mientras tanto se espera que en las próximas horas se conozca la causa de la muerte del hombre. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.